La obra de la primera etapa La obra de la primera etapa que tenemos denominado para lo que es la esquina arrancaron con un ritmo sostenido los muchachos la primera etapa consiste en remodelar el ingreso del salón principal el que conoce entrando a la derecha tenías el baño de damas que servía para deporte y para fiestas al lado había una pieza de depósito que usaba la gente de básquet ahí se va a trasladar el baño de caballeros para lo que es salón, deportes y fiestas se va a unificar para lo que es fiesta entonces entrando a la derecha lo que es baño de damas y baños de caballeros y discapacitados y entrando a la izquierda donde estaba o está actualmente el baño de caballeros eso va a remodelación y se anexa el baño de damas que va a quedar exclusivamente para lo que es el bar comedor de la obra nueva esa es la primera etapa de esa de la parte de los baños después la primera etapa consiste en levantamiento de piso de toda la esquina techo, paredes, columnas hay que tomar algunas paredes interiores son paredes muy anchas, casas muy viejas entonces tienen que hacerle un par de columnas se va a hacer el techo totalmente nuevo se van a empezar a tumbar revoques se va a hacer todo el piso ya se va a dejar el contrapiso terminado aberturas esa sería en general la primera etapa es un trabajo lerdo porque hay que desarmar hacer columnas va mucho hierro pero sí calculamos que para fin de año tendría que estar ahí más o menos terminado y la segunda etapa sería ya empezar con las partes de determinaciones revoques instalaciones eléctricas pinturas o sea la segunda etapa ya queremos darle una continuidad en lo posible a terminar eso bueno depende un poco de la administración de los fondos que por lo que tenemos entendido está transitando por buenos caminos lo que es el crédito que había solicitado el club así que creemos que de la segunda etapa al final ya no va a haber no va a haber sobresalto y vamos a tener que hacerlo de una hacerlo de una se comenzó ya empieza a haber movimiento empieza a haber ya hay mano de obra la gente el socio ya ya ve de que se está empezando de a poquito a ser realidad el sueño de que tanto tanto de estos años postergado no es cierto por distintas situaciones entonces bueno tuvimos por lo menos empezamos y ya es una alivia no es una alivia de la lucha Great es una alivia ¡Gracias!